Llevamos 6 horas 20 del campamento 3 al 4 y a los 5 minutos de que habíamos arrancado hubo una avalancha entre el 1 y el 2 y ahí se puede ver que hay mucha gente buscando gente y había, lo que yo alcancé a ver fue que eran 10 personas en la fila y ojalá que no pase mayor, ande faltaría unas 2 horas y este se verá, es todo más que está con nubes ahí se ve la fila de lo que hemos hecho y ahí viene alguien, un Sherpa y vamos, ya